Le van para pasar, la rica está hacia atrás, y cuando va Pablo, próximo a la cerca, y la bola se va a dar con la pizarra, el segundo de Ruperto Zamora, la votó por el mismo centro del terreno, el segundo de Ruperto Zamora en esta selectiva, impulsa dos y se va arriba a las villas, tres carreras por una. Hoy en Hablando de Deportes, con rones, batazos, jugadas, fideos, hotline, del pelotero y bateador espirituano y villareño, Ruperto Zamora Clau, a quien le deseo pronta recuperación, es sabido en estos días, que ha estado con problemas de salud, problemas cardiovasculares, y ahora mi hermano, te deseo que te recuperes pronto. A quien tuve el gusto de finalmente entrevistar en abril del año pasado, y le preparé este material que pongo a consideración de ustedes, repito, con jugadas, batazos, fideos, estudios, desde el año 84 hasta finales de su carrera. Jugó 17 series nacionales, 6 series selectivas. Recordarles que en Cuba habían nacionales y selectivas y que mayormente las nacionales eran más cortas que las selectivas. No todo el mundo hacía el grado para selectivas y después era más complicado ser regular en las de 6 equipos y también en las de 8 equipos. Y que fue parte de una generación, de una provincia y de una región que estuvo llena de grandes jardineros y bateadores. Mereció más oportunidades de ser equipos en selectivas. Él lo explica en la entrevista. No se la pierdan. Es de las que realmente he disfrutado mucho y de las mejores que he tenido en este canal. Y es que Roberto Zamora tenía para más. Podía haber jugado en otras 3 regiones o equipos en selectivas, donde hubiera jugado no solamente más años, sino que hubiera sido regular casi todo el tiempo. Buen jardinero, buen fideador, buen desplazamiento, rápido, brazo. Jugaba en los 3 files. No sé cuál de los 3 jugaba mejor. Creo que al final el redfield lo jugó mejor. Tercera base hasta Pichu. Y repito, pudo hacer esos equipos selectivos en las vías. Y de las 6 selectivas pudo jugar en 3. Donde estaban Luz de Gurriel, Sisto Hernández, Edi Rojas, Víctor Mesa, Amado Zamora. En tercera Pedro José Rodríguez, después Acevey. Y ese hombre pudo hacerse justicia y pudo abrirse paso. E incluso hacer equipos Cuba B. Su época adorada, la temporada 83-84, hasta el año 90. 10 veces por encima de 300 en esos campeonatos. 7 veces entre los primeros bateadores. Una vez subcampeón de bateo. 7 veces discutido los líderes en Higgs. 2 veces discutido los líderes en triples. Es una figura muy importante. Que lo miras ahora y dio 1.100 y tantos Higgs. Bateo 295 de aderaje. Y eso no te lo refleja todo. Y es que repito. De no haber nacido en el 60 y haber nacido en el 80. Hubiera jugado 20 temporadas. De solo series nacionales largas. De 16 equipos sin series selectivas. Esa estadística va a ser de 300 y pico de aderaje. Y quién sabe si 2.000 Higgs. Y muchas otras más estadísticas. Chiquitico, fornido, tremendo pelotero, tremendo bateador, hiper útil. 3 veces fue campeón o subcampeón con las villas en selectivas. Años 84, 85 y 89. Y repito. Que iba a ser regular. Y iba a ser sobre 300. En esa banda. En esos equipos. Saludos para ti, Roberto Zamora. Para ti, para tu familia. Una familia de bolera. Y para todos sus seguidores de Santispíritus. De las villas. Y de Cuba. Pronta recuperación. Y ahora los dejo. Con jugadas. Batazos. Fildeos. Honrones. De Ruperto Zamora. Un abrazo. La bala está piquendo. El tiro de Ruperto. Le tiraba a Rowling. Por el campo corto. Recogió el torpedero. El tiro a primera. Out en primera. Y anotó Ruperto Zamora desde tercera bala. Como decía Rubén, media libra. Ni que me da libra. Como decía Rubén, media libra. Ni que me da libra. Un gol de Víctor Mesa. Con todos en base. Con el juego. 7 a 4. El octavo jarrón de Víctor Mesa. Lanzamiento pegado. Por el ojo. Después al corredor. Línea. Dejita el jardín izquierdo. Después al corredor. Bola va el tiro. Y... Out en segunda. Corrido robando Ruperto Zamora. Manrique tiene tremendo brazo. Así que bien tira. Deja ver aquí tengo los datos de Manrique en esta selectiva. Ya han salido brazos. Que le tira tremendo brazo. Bueno, 127 kilómetros. Listo ya Rafael Rodríguez. Le tiramos una línea por el expel. Captura Fernando. Viene Pisa y corre el hombre. El tiro viene en tercera. Se empató el juego. Le vino. Le vino. Le vino. Le va a pasar. Y se entró hacia atrás. Y junto va Pablo. Próximo a la cerca. Y la bola fue a dar. Corrido robando Ruperto Zamora. La votó por el mismo centro del terreno. El segundo es el ron de Ruperto Zamora. En esta selectiva. Impulsa dos. Y se va arriba a las villas. Tres carreras por una. Le vino. Le va a pasar. Y se entró hacia atrás. Y junto va Pablo. Próximo a la cerca. Y la bola fue a dar. Corrido robando Ruperto Zamora. La votó por el mismo centro del terreno. El segundo es el ron de Ruperto Zamora. En esta selectiva. Impulsa dos. Y se va arriba a las villas. Tres carreras por una. ¿Y es porque está ahí siguiendo los pasos al líder? Se fue el hombre. Le tiraba un rolling por segunda. Se le escapó la pelota. Vivió para la tercera. Tres. A la conexión. Veanlo. No puede, dueña, retener. No tenía. Hace muchos años que en Cuba no se vería usando. No sé por qué. Pero mira, se ha visto usar ese tipo de... Almarales. Aquí viene. Ahí va un batazo por el Ray. Filsen la corta. La bola cae. El Higgy. Dobla de segunda base el corredor. Sigue para tercera. Linares. Se la estaba separando. Rolín por segunda. Cogió movido. El camarero había salido. El robo de segunda base el corredor de primera. Bueno, ahí tienen ustedes el orden al bate que presenta el equipo Las Villas para este juego. Ya señalaba allí que hace un instante que Víctor Meso no está en la alineación. Amado Zamora como designado. Ruperto Zamora en el central. Evi Roja. Lineros dos. Matanzas una. Hidalberto Castillo frente a Anselmo Martínez. Es para Zamora. Héctor. Sí. Otros dos ausentes que están en el equipo de Las Villas son los dos coach. Borrell y Luis Enrique González que fueron expulsados en el juego anterior del equipo. Ajá. Y tienen dos coach hoy un tanto improvisados. Sobre todo el de primera que es José Raúl Delgado. Sí, señor. Así que fueron expulsados en el último choque el jueves. Correcto. ¿Tiene Jiqui? Dime, dime. ¿Tiene las altas y las bajas? ¿Se han producido algunas? Dentro de algún momento. En el círculo de espera. Ruperto Zamora está en dos, seis, siete. El espirituano, diecisiete en sesenta. Dos dobles, dos honrones. Alto el lanzamiento. La primera bola. Trece carreras ha empujado Ruperto. No, no, salen en basadas. Ya salen en basado mucho el primer bate y el noveno. Alto Suárez que está en cuatro catorce. Y Alto Suárez que está el líder de los bateadores. Juegador de bases. Esa tremenda velocidad porque es que el robo de base... Tiene que ver la velocidad, pero es la velocidad. Adelanta poco. Cinto, tres bases ha robado. Cinto. Veintitrés, me apunta a Pestana. Tirándole. Un lanzamiento rápido de Valle. Así va en los otros juegos. Un a cero, Serranos a Pinerdos. A una, Mineros a Matanzas. Cero a cero, Agropecuarios, Camagüellanos. Uno y una de la cuenta para Ruperto Zamora. Amado Zamora en primera. Hay dos Zamoras, dos Rojas y dos López. En el line-up de las Villas. De lado Valle. Se fue el hombre. Le tiraba un robo y cogió movido. Hacía una mesa para tercera. Amado Zamora y está llegando a tercera. Germán iba a cubrir segunda. Lo cogió movido. Hit para Ruperto Zamora. Como había salido. Amado Zamora llegó sin problemas. Jugada de corrido y bateo que funciona a las mil maravillas. Los primeros de Cuba. Hay que considerarlos. Yo considero también el deseo, el entusiasmo, la actitud que ha tenido. Para hacerse coche. Yo creo que lo entiendo es una posición más difícil. Ahí va. Cuatro por cero. Valle con las manos en la cintura. Cuarto jarrón. Del gigante Muñoz. Sus empujadas. Trece, catorce, quince. Curva, alinea y de seis, cinco, lleva. Dola por tercera, el corredor viene para la goma. Aquí viene el tiro. Out and on. No tiene siete. No tiene siete. Se tira línea de Cañoneso a la banda izquierda, vamos a ver si Mendel lo mandaron, aquí viene el tiro, Jajón y quieto en Jajón. Se tira el batazo al right field, va atrás al right field, se va, se va, y Jajón. Batazo por encima de segunda, la gita al center field, el otro hombre de tercera viene para la goma, el corredor, aquí viene el tiro y entró también. Tiró algo más, pero sí. Y Las Bellas ha hecho cuatro aquí en el mismo primer inning. Para Lázaro López, su sexto home run. Para Verde, sus empujadas, 13 y 14. Pide tiempo Triana, movimiento en el bullpen. Vean cómo la pelota le hace un extraño ahí a Eddie Rojas. Esto permitió la anotación de Javier Méndez. Ciudad de La Habana. El turno para Luis Daniel. Pero creo que es De Silombo que está calentando, ¿no? Vamos a ver, ha sido él y Santana los relevistas por excelencia del equipo. El segundo home run de la noche. Impulso a tres. Delante de él han anotado ya Miguel Rojas y Ruperto Zamora. Le fue la mamita del peche. Le tiraba Rol... 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 Se le escapa la pelota a Rol... Se le perdió. en el primer juego se fue, le tira la línea por el exfil, la busca el jardín en el izquierdo la bola está piquendo, viene para tercera base, Luis García y está atasó, alto, largo el exfil, se va, se va, se va se fue para el zurdo atasó, alto, largo el exfil, se va, se va, se va se fue de los anarejados en uno y una le tira y conecta una línea por el exfil va atrás el exfil, va atrás, va atrás y on run por el exfil de línea sacó la pelota oye, Ruperto Zamora está reclamando que la bote vamos a ver la pelota, vamos a verla vamos a verla creo que hay que borrar el ron vamos a ver efectivamente esa pelota no pasó sobre la cerca no pasó sobre la cerca no pasó sobre la cerca se ve claramente vamos a verla de otro ángulo exacto, por ahí mismo entró entre el muro y la malla la tira una línea la bola picó buena dice el árbitro viene el de segunda anotando a Di Roja José Raúl dobló la tira va a Roling por tercera buena bola se abre por el exfil dobló por primera fue para segunda y toda la serie le tira línea entre el epicenter la va buscando Estrada doble en tercera sigue para la goma se le cae la bola a Estrada pero no preparado Rodríguez le tira sacó un batazo entre el epicenter bien colocado la bola pica va a dar control a cerca se viene doblando por tercera Ruperto Zamora lo manda a seguir para la goma el tiro viene al cuadro llegó a segunda Muñoz tal vez pensó Junco que no la iba a doblar estaba en la viva Miguel Rojas lanzamiento en dos y dos le tira la Roling está entre primera y segunda la agenda al Raichler y le doblando por tercera viene para la goma está anotando muy bien lanzamiento le tiraba Roling duro buena bola va abriendo al ángulo va la pelota allá en los 3.25 Zamora para el el equipo de béisbol de Santi Espíritus después de salir airoso en la copa de hallazgo e imponerse a los mejores conjuntos residentes del país se encuentra optimista para mejorar su posición respecto a años anteriores no obstante tener a finales de este mes la voz del playboy se tira seco patazo por la banda izquierda viene el jardinero izquierdo y llegó a la bola de aire se escapa la pelota ahí por poco el árbitro sufre la consecuencia del tiro segunda y auto en segunda se quitó el error Germán un rolling muy difícil ven ustedes le fue hacia la derecha el tiro en el aire llegaba con tiempo pero ahí choca con el árbitro de primera base va para segunda y ahí le ponen auto además no es un corredor rápido Ruperto Zamora no es un corredor bueno yo jugué debuté en el año 1978 un año después de haber creado campeón el equipo de Santia Espíritu la edad de 18 años jugué durante 17 series nacionales 6 series selectivas jugué con los equipos Santia Espíritu y el equipo Las Villas bueno jugando contra el Pinal de Río ha sido un momento más amargo donde fue la única vez que me di 3 ponchos en un juego ese día me sentí muy muy mal en el terreno porque yo era un bateador que era chocador de bola y no podía conectar a los lanzamientos posteriormente sí bueno me adapté a su forma de lanzar y pude conectar otro momento desagradable fue cuando un error que cometí ahí en la tercera base bajan 45 lances y cometer error y posteriormente me salieron dos más y sí que cometí esa noche tres errores en Yaguay y momento vaya que feliz del béisbol fue cuando decidí en una selectiva contra orientales uno de los juegos más largos que ha asistido en selectiva 21 inis en Cienfogo ese juego lo comenzó Mario Welli y y y Félix Núñez se terminó por el horario el horario y al otro día continuó el juego trajeron Alfonso Libani y por nosotros a Isidro Pérez la primera vez al bate la primera vez vino a batear Oscar Rodríguez abriendo el línea y le dio un ron a Isidro y el juego lo puso 4 a 3 posteriormente vinimos a batear e hicimos una carrera Siento Hernández y yo tu wey y yo vine a vino a batear el otro lo pasaron y para lanzarme a mí en ese momento Eduardo Martín que era el director quiso traer a Luis Fernández de emergente por mí yo le dije que no eso lo decidía yo y decidí pasando el frío y se terminó el juego de pelota es uno de los juegos más largos que se y se successo lo puso lo puso que es que es lo puso hasta es